Buenos días, domingo, casi 8 de la mañana, 10 minutitos para la salida y volvemos a las carreras. Estamos muy en forma, pero vamos a ir igualmente a disfrutar. Tinta calor, por eso es la salida tan pronto y no hay avito de viento, así que son 18 kilómetros, una subida y una bajada. Así que vamos a disfrutar y a ver si volvemos otra vez a entrar un poquito a la rueda de las carreras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pues ahí vamos 4 kilómetros disfrutando poco a poco vamos ahí de suerte que está todo en sombra y 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 que no entreno y y y y y Es una buena manera de retomar un poco. Aquí vamos, le hemos metido la chaza a Abraham. Espérate que a mí se pica. Mira, mira, mira. Tranquilito. Aquí con Nacho hablando. Con nuestro amigo. Dani, vamos. Ahí disfrutando. Oye, ni tan mal de ritmo, eh. Tengo 47 de media, o sea, mal no está. Al final nos ha pasado inocente y todo. Ya ve. En verdad es esto. No hace más daño, tío. Hombre, claro. Pasa a 3.30, cabrón. Para probar el qué. 16 kilómetros. Y disfrutando, eh. Ahí vamos. Ya llegando. Con las máquinas. Un paseito y a desayunar, eh. No, no. No, no. Tau la espera. Vale. Pues meta. Vale. Al final no he hecho tanta gala. Vale. No, no. No, no, no. Bueno, no. Bueno, he visto. Me gusta. Qué buena, tío. Dale, dale. 83. 38. Gracias. Gracias. Gracias.